¿Por qué crees que en la actualidad los jinetes sufren muchas lesiones? ¿Por qué crees que en la actualidad también hemos visto decesos de bastantes jinetes? ¿A qué se debe? En el fútbol, en el deporte, hay diferentes categorías. Infantil, juvenil, edad libre y veteranos. Es lo que falta en el jaripeo. Hay chavos que tienen una, dos, tres montas y luego, luego se avientan a las grandes ligas. O sea, no pasan por un proceso. Antes nosotros le llamábamos becerrear. Montábamos becerros, montábamos toretes y después montábamos toros. Y ahora no, los chavos montan uno, dos y vámonos. La otra, ¿por qué hay muchas lesiones? Antes era todo el ruedo, era todo el ruedo. Ahora el contraanillo es pequeño. Los toros son muy violentos. El jinete cae ahí, el toro no tiene mucho espacio para irse, para irse a otro lado. Sigue reparando o sigue volteando y te encuentra. Si te das cuenta o te has enterado, la muerte de jinetes ahora es por pisotones. La otra, la espuela, el jinete no tiene un punto de apoyo que se llama pretal. El pretal es un punto de apoyo, es un centro de, 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 es un punto de apoyo. Como están los cajones altos, le dan el centón, no lo agarran bien, uno, dos, tres, cuatro, se van de lado. Sea espuela chica, sea grande, en un movimiento raro, se atora la espuela y lo pisa. Es por eso que ha habido muchos, muchos fallecimientos. Ahorita en estos dos meses me parece que murieron dos de Michoacán. El año pasado fallecieron como 20. Eso es lo que yo veo, tal vez me equivoque, pero es lo que yo veo y lo que yo pienso. Anteriormente podíamos identificar fácilmente una cuadrilla. Y una cuadrilla completa era el dolor de cabeza de un ganader. ¿Por qué ahorita no existen esas cuadrillas con tanta calidad como antes si la, si había? ¿Y por qué tenemos cada vez menos jinetes en buen momento? Pues antes de las palomillas, antes de los jinetes montábamos, cobrábamos por nosotros mismos. O sea, nosotros no teníamos, no teníamos un jefe de palomilla. Montábamos, o sea, el empresario nos contrataba o llegábamos y nos arreglamos con el, con el empresario. Y de ahí salían. Uno de los primeros palomilleros que yo recuerdo fue la amarrada de Cochichinola. Que empezó a agarrar contratos en la Tierra Caliente, en Morelos, en esta parte, en el norte de Guerrero, en la, en la sierra. Uno más, Martín Carreto. Martín Carreto. Pero de las palomillas más sonadas, la jefe de jefes y los magníficos, que más que no son, también son de mi época, las de los magníficos. Después, la jefe de jefes. Por ahí salió también, este, la guadalupana de Don Pancho Castillo de Guadalajara. O creo primero fue la de la guadalupana y de ahí surge la jefe de jefes. Otra de las palomillas, este, con nombre fue la de los guerreros de Oaxaca. Actualmente, los reyes de Jalisco, las aves de hierro, pero no tienen tanta, tanta calidad como los de antaño. Solamente esta, la de los reyes de Jalisco, es la que actualmente anda haciendo ruido. Desafortunadamente, digo, la calidad de los jinetes ha disminuido. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Será porque no hay oportunidades, no sé, no sé, como en antaño, o sea, no montas en los ranchos, no montas becerros, no, o sea, siempre se van directo a las grandes líneas. Podría ser eso, es la única explicación que tengo. Que si pudieras decir, sabes, que se deben de implementar estas cuatro o cinco reglas básicas para que los jaripeos funcionen, para que haya mayor espectáculo. ¿Cuáles serían esas reglas que tú pudieras proponer? Dar la oportunidad al jinete que se defienda. Bajemos, hay que bajar el cajón. Un pretal sencillo, después la sencilla, después la chica, que de hecho yo los veo, tengo la oportunidad de ir a varios lados, aquí en Guerrero, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Oaxaca. Y la mayoría de los jinetes traen espuelas muy chicas. Muchos dicen, ah, ganchotes. La mayoría de los jinetes traen espuelas muy chicas. Nada más que son contados los jinetes que usan espuelas muy grandes. La diferencia de la espuela de ahora es que la espuela es delgada. Aunque es chica, pero es delgada. Y el ganchito se ve en comparación de la espuela de antes que nada más era despalmada. ¿Y crees que con eso pudiéramos tener mayor espectáculo? Cuando menos intentarlo. Cuando menos intentarlo. Pero sí, yo creo que haciéndose, debe de platicar ambas partes. Si el ganadero baja el cajón, el jinete debe de ponerle una espuela sencilla. Tú eres conocedor, tú eres conocedor. Porque aparte de ser jinete, te gusta observar cómo se maneja el ambiente, te gusta... Identificas nombres de toros, ganaderos y todo. Pero vámonos a poner nada más a los jinetes. ¿Cuándo se le puede llamar a un jinete que es profesional? Porque digo, no se estudia una carrera. No. No hay una carrera para decir, tú ya eres profesionista en esto. No, no. Pero a los que nosotros comúnmente le llamamos un jinete profesional, ¿cuándo es? Un jinete que se cuida. Un jinete que hace ejercicio. Un jinete que llega temprano a sus presentaciones. Un jinete que tiene palabra. Porque hay muchos que se anuncian acá y se anuncian allá. Pero para ser profesional, para englobarlo, un jinete debe de ser disciplinado. Disciplinado y eso te engloba toda la cuestión del jinete. ¿Y eso lo ves en los jinetes de la actualidad? En algunos sí. Te puedo nombrar uno de la región, que es un jinete que no hace mucho ruido. Bueno y muy tranquilo. El amigo Tijolo de Huitzucu. No, Tijolo de Ayutla. Tijolo de Ayutla. Tijolo de Ayutla, radicado en Huitzucu. Es un chavo... Es un jinete tranquilo. No habla mucho. Pero es bueno y ahí está. A él yo le puedo llamar profesional. Sierraño de Xixila. Mascota de Jalisco, que para mí es uno de los mejores jinetes actualmente de la República. Moroco de Páscuaro, que es uno de los mejores jinetes de México y de los Estados Unidos. Joel, Joel de Chaucingo. El Niño Maravilla de Zitácuaro. No, no es de Zitácuaro, es de Páscuaro. ¿De Michoacán? No, es de Michoacán. El amigo está radicado. Junuel Ortega se llama. Está radicado allá en Estados Unidos, en Chicago. Son de los jinetes, a mi modo de ver, profesionales. Jinetes que se cuidan, jinetes que hacen ejercicio, jinetes tranquilos y jinetes de palabra. ¿Qué no debería de estar permitido hacer un jinete antes de montar? Lo que yo veo mal es que un jinete baile. Un jinete baile. Bueno, muchos dicen, pues déjalo, cada quien hace lo que quiere. No, no, no. En el fútbol, cuando un jugador anota, baila, da marometas, no sé, ni más. Pero después de anotar. En el fútbol americano igual, los pilotos de los carros de carreras igual hacen trompos. Los de las motocicletas hacen igual, caballito. Pero están festejando después de anotar o después de ganar la carrera. Y en el jaripeo, los jinetes bailan o quieren llamar la atención antes de. No, para mí un jinete debe ser serio, hacer su actividad. Llegar al cajón, llegar al centro del ruedo, ir al cajón, montar el toro. Bueno, este, si le quedaste al toro y hiciste una buena monta, agradeces, vas con el ganadero, los saludas. Buen toro, señor. Este, y no bailar antes. Los que se tardan. O sea, si yo sé que, si yo sé que uso guantes, ¿por qué no me los pongo? Me pongo espinilleras, me pongo guantes, me pongo el casco, me pongo el chaleco, me pongo las pestañas, me pongo, no sé. Fíjate afuera del ruedo para que ya llegues y montes el toro y ya sales de tu compromiso. Pero no, no vas a estar al centro del ruedo. Este, antes, o sea, yo soy católico, este, salía de la casa, me persinaba, el nombre sea Dios, vámonos. Pero ahora se persinan como 50, 100 veces los guinetes y, y este, y hacen, bailan y no sé qué tanto hacen. Y uno, dos reparos y suelo. Pues no, esto no, no va así. ¿Qué consejo le darías a los jinetes en la actualidad? Que se cuiden, que se cuiden, que hagan ejercicio, este, que sean serios. Porque el jinete es un hombre ranchero. Es hombre ranchero y los hombres rancheros son serios. Un jinete debe ser serio. No, los jinetes, esos, son, deben ser serios, no payasos. Con todo respeto para los payasos. ¡Quítense lo que se lo traga! ¡Oh!